Ya rápidamente a conocer la noticia que precisamente acapara los medios nacionales e internacionales nos referimos al arribo a nuestro país del expresidente Alfonso Portillo. Para él hacemos un enlace con uno de nuestros compañeros, se trata de Carolina Leberón, quien nos precisamente nos informa de lo que está sucediendo en los alrededores del aeropuerto internacional Aurora. Además de la expectativa que se tiene respecto ya al regreso a nuestro país, dentro de muy pocos horas, ya casi menos de dos horas, del expresidente Alfonso Portillo. Así que vamos de inmediato contigo, Carolina. Buenas tardes. Continuamos en los alrededores del aeropuerto internacional de Aurora, en donde ya se observa presencia de la policía municipal de tránsito en los alrededores, controlando el tráfico y sobre todo por los buses que movilizan gente. En este que es el ingreso principal al aeropuerto, no se está permitiendo el ingreso de los autobuses, únicamente de las personas que o vienen al evento o vienen a recoger algún familiar o abordar algún vuelo comercial. Cabe resaltar que a partir de las 6 de la tarde, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha indicado que los vuelos comerciales ingresarán por el segundo nivel y saldrán las personas que vengan de los vuelos comerciales por el segundo nivel. El primer nivel donde normalmente salen los pasajeros, en este momento está completamente tapado por las personas que vienen a esperar al expresidente Alfonso Portillo. Así es como se comportará el movimiento en los alrededores del aeropuerto internacional Aurora. Continuamos con ustedes. Y como sabemos, el expresidente Alfonso Portillo gobernó en el periodo 2000, la 2004, y salió en libertad de una prisión en Colorado, Estados Unidos, donde cumplió una condena desde junio del año pasado por conspiración para el lavado de dinero. Portillo permanecía en una prisión de Colorado, donde fue condenado en junio de 2014, pero estaba en prisión desde que fue detenido en Guatemala en enero del 2010 a petición de Estados Unidos, donde fue extraditado en mayo del 2013. Juan Pablo Rilley, hijo de Edna Portillo, hermana del exmandatario guatemalteco, lo esperó en el aeropuerto internacional de Denver para luego tomar un vuelo comercial alrededor de las 9 de la mañana. Rilley admitió que recibió un soborno del gobierno de Taiwán por mantener el reconocimiento diplomático en ese país y tuvo que devolver 2 millones y medio de dólares. El expresidente había huido al país poco después de concluir su mandato debido a acusaciones de corrupción, y peculado. Fue extraditado a Guatemala desde México en el 2008 y luego desde Guatemala a Estados Unidos en el 2013 para responder por un delito de lavado de dinero obtenido de Taiwán mediante un soborno. El 18 de marzo del 2014 reconoció ante un juez federal de Estados Unidos su culpabilidad y en junio de ese año fue condenado a 70 meses de prisión y la devolución de 2 millones y medio de dólares que recibió del gobierno taiwanés. La condena cuenta a partir de su detención en 2010 a instancias estadounidenses. Por ese motivo, Portillo cumplió hoy la condena para regresar a Guatemala y se realizó poco antes de que el Tribunal Supremo Electoral defina el 2 de mayo la fecha de septiembre para elegir un nuevo presidente y vicepresidente. 158 diputados, 338 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano para un periodo de cuatro años. Y nuestros equipos se encuentran en el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde ya todo está listo para la recepción del expresidente Alfonso Portillo, quien regresa al país luego de purgar una condena por corrupción confesa en Estados Unidos. Para conocer más detalles, hacemos este enlace con Gladys Ramírez. Adelante. Buenas tardes. Nos encontramos en el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora. Por esta puerta de ingreso, las personas que acuden hoy a la conferencia del exmandatario y ex convicto Alfonso Portillo deben despojarse de sus pertenencias para pasar por un exhaustivo proceso de seguridad. Asimismo, vemos también como ya la prensa nacional e internacional se ha... En más detalles, por supuesto que seguimos pendientes del arribo del presidente Alfonso Portillo a Ciudad de Guatemala, procedente de Estados Unidos, luego de purgar esta condena. Nuestros equipos han sido desplazados en varias unidades para estar pendientes de los detalles de este regreso. Creo que tenemos ya más información en este momento. De lo contrario, podemos seguir dándole cobertura a este tema aquí en Noticiero Guatevisión. Esté pendiente de la transmisión especial que tendremos desde las 8 de la noche a través de Guatevisión con todos los detalles de lo que sucede con este arribo a Ciudad de Guatemala del expresidente Alfonso Portillo, procedente de Estados Unidos. Tenemos más detalles y más noticias más adelante. Diana. Así es, pero de momento vamos a hacer un corte comercial rápidamente. Recordamos precisamente a nuestra audiencia estar pendientes de esta transmisión que se estará llevando a cabo de una manera especial a partir de las 8 de la noche. Recuerde que Noticiero Guatevisión trabaja continuamente para mantenerle bien informado. Pausa y regresamos con más. Y siguiendo con esta cobertura especial, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Mechuz se pronunció al respecto del regreso de Alfonso Portillo mientras retornaba al país procedente de un viaje de Bolivia. Y estas son sus declaraciones. Le he bienvenido a Alfonso Portillo porque son muchos años los que él pagó en la cárcel, en la prisión, en la opinión pública. Yo creo que es importante decir que él cumplió una condena. Y una persona que cumple una condena es un hombre libre. Y él viene como una persona libre en este país, es un político. Él fue juzgado por muchos motivos, no solamente un motivo. Y creo yo que él fue juzgado por muchas decisiones políticas que él tomó. Tocó poderes. Y eso es imperdonable para algunos sectores. Sin embargo, él ya cumplió, por lo tanto debe vivir en paz. Y eso es lo que yo creo, nuestro sentimiento, muchos guatemaltecos. No, definitivamente yo vengo de viaje. Y sin embargo, yo le doy la bienvenida, igual como muchos guatemaltecos. Ojalá que todos aquellos que tengan participación en impunidad, pues cumplan sentencia porque creo que dignifica a las personas también. Y como le hemos estado anunciando, ya dentro de unas horas se espera retorno a Guatemala del expresidente Alfonso Portillo luego de salir de la cárcel en Denver, Colorado, donde cumplió una condena por lavado de dinero. Ya se encuentran reunidos en el aeropuerto La Aurora algunos de sus seguidores, como nos indica Dulce Rivera, en el siguiente enlace. Vamos de inmediato contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Estamos ubicados en el aeropuerto Internacional La Aurora para informarles paso a paso del regreso del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala luego que cumpliera una condena en Estados Unidos. Desde muy temprano, varias personas de la unidad sindical y popular han venido aquí al aeropuerto Internacional La Aurora y ahora se ha sumado el Frente Nacional Portillista, quienes esperan a que arribe el avión donde viene el expresidente para darles la bienvenida. Mientras tanto han realizado diversas actividades, entre estas ha habido una orquesta, así también mariachis, y se espera próximamente que haya marimba. Esta es la manera en que las personas le dan la bienvenida al exmandatario Alfonso Portillo. Tenemos que recordar que él permaneció en Estados Unidos luego que en 2013 fuera enviado en forma de extradición hacia ese país. También hemos conocido aquí a varias personas que se han acercado entre estas personalidades. Hablamos de dos diputados, el específico Marco Antonio Lemus y Rubén Mastariego, ambos del partido Patriota, pero que en su momento pertenecieron y estuvieron al lado del exmandatario Portillo. También estuvo presente el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien coincidentemente estaba en este aeropuerto y ella indicaba que Alfonso Portillo regresa al país como un hombre libre luego de cumplir la condena ya impuesta por las autoridades estadounidenses. Nosotros vamos a estarle transmitiendo y enviando paso a paso todo lo que ocurre aquí en el aeropuerto internacional La Aurora y en este retorno del exmandatario, que ya varios analistas han calificado como un exmandatario y un personaje que puede venir a mover mucho en este año electoral en Guatemala, teniendo en cuenta que cuenta con varios simpatizantes en nuestro país. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera, Héctor Chutuc y Luis Ache. Gracias Dulce y Andrea Domínguez nos informa a esta hora cuando transmitimos en vivo y son las 6 de la tarde con 16 minutos del arribo a nuestro país del expresidente Alfonso Portillo a la hora exacta en que ocurrirá este recibimiento. Así es compañeros, buenas noches. Según información de Aeronáutica Civil, el expresidente Alfonso Portillo viene de un vuelo comercial prevente de Dallas, el cual despegó a las 4 con 57 minutos. Viene de un vuelo de América de Águas, el número es 1013. Se tiene previsto que arribe del país a las 20 horas con 10 minutos. No hay... Luego de ello, él brindará una conferencia de prensa. Muy bien. Por una Guatemala en paz, para la oficina de Guatevisión, Andrea Domínguez y Gladys Ramírez. Gracias Andrea. Mientras tanto, un grupo de pobladores de Zacapa viajó esta mañana a la capital para recibir al expresidente Alfonso Portillo. Estas fueron las imágenes captadas en horas de la mañana en la tierra natal del exmandatario de Agos. Los vecinos llegaron al Teatro al Aire Libre de Zacapa, donde abordaron los buses y vitoriaban el apellido del exmandatario. ¡Portillo! 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 La verdad, pues nosotros vamos bien entusiastas, vamos bien contentos, vamos felices de poder ir a ese lugar donde va a arribar en un avión comercial el licenciado Alfonso Portillo. La verdad, es algo vivido, es algo, un momento que no es un sueño, es una realidad. Después de que muchos pensaron de que él iba a pasar 20 o 30 años preso, pero no fue así. Como decimos acá en Zacapa, el arroz se cocinó y ya está listo, gracias a Dios. Hubo gente que se equivocó, pero todo el mundo se equivoca. Solo Dios no se equivoca, él ya está de vuelta en Guatemala. Los sacapanecos se reunieron en los principales parques de los 10 municipios de Zacapa para celebrar la libertad de Alfonso Portillo. Pueblo manifestándonos con alegría y con entusiasmo en cada parque de nuestros municipios, de nuestra cabecera departamental de Zacapa, y celebrando pues para que la gente se reúna y puedan celebrar juntamente con nosotros, con todo el pueblo de Guatemala, la liberación de Alfonso Portillo. Zacapa, la ciudad natal del expresidente Alfonso Portillo, celebra hoy que fue liberado en los Estados Unidos de Norteamérica. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxor, reporta Edwin Paxor, Noticiero, Guatevisión. Y como era de esperarse, son muchísimas las reacciones de ustedes, los usuarios de redes sociales, respecto a este tema, Diana. Así es Alejandro, pero ¿qué es lo que opinan ustedes ya para contarnos al respecto de las opiniones y precisamente todo el movimiento que ha surgido en las redes sociales? Nos acompaña Lourdes Cércules en esta hora, así que Lourdes, vamos de inmediato contigo, pero sabemos que hay importante información también en las redes sociales. Buenas tardes compañeros, y es que con algunos comentarios en contra y otros a favor, pero son diversas las reacciones que surgen en nuestras redes sociales. Hoy hicimos la pregunta, ¿debería Alfonso Portillo participar en un nuevo proceso electoral? La cuenta Familia Ochoa responde, aunque a unos no nos guste, hay mucha gente que sí lo quiere. De todas maneras, no es el único que le roba al pueblo. Kevin Turcios indica, sabemos que Portillo sí hizo las cosas mal, pero comparándolos con los presidentes después de él, se entiende por qué la simpatía de tanta gente. No es que quieran a un ladrón en el poder, es que este ladrón ya pagó en la cárcel. Ángel Monterroso comenta, solo en Guatemala dejarían que un expresidente que estuvo preso regrese a la política. ¡Qué vergüenza! Y Fami Garbalén puso, el hecho no está en quien se postule, sino a quien se elige. Estas y otras noticias las encuentran en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, actualizamos constantemente nuestra información en nuestra página www.guatevision.com, en donde además puede seguir en directo la transmisión de esta noche a las 20 horas. Soy Lourdes Hércules y este fue el segmento de redes sociales. Gracias Lourdes, en efecto que estaremos pendientes de esta transmisión especial a las 8 de la noche. Vamos a un corte comercial, la publicidad justamente ahora y más adelante, familiares de las víctimas del conflicto armado interno van a celebrar el Día Nacional de la Desaparición Forzada. Continuamos con la información y solo Alfonso Portillo tiene la decisión de cómo contar la historia y decidir sobre su vida política. Así lo dijo la vicepresidenta Roxana Valdetti tras la salida de prisión del expresidente. Después de haberse sometido a los tribunales y haber cumplido la condena a su país, que es el que me imagino la más contenta y feliz será su familia y sobre todo su madre, que entiendo tiene ya una cantidad de años grande, y sus hijos y sus dos hijas, que creo que para ellas también es una satisfacción que su papá se haya sometido a los tribunales, el que decida si sigue siendo un político o si quiere ser alguien que cuente la historia de su país desde otra perspectiva como la que seguramente Alfonso Portillo tiene. Como le habíamos comentado, nuestros equipos siguen en el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora, donde todo ya está listo para la recepción del expresidente Alfonso Portillo. Muy buenas tardes compañeros, nosotros nos encontramos en el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional Aurora, específicamente en el área de aeronáutica civil. Acá atrás es el lugar donde el personal que viene a la conferencia de prensa está ingresando y debe pasar por un círculo de seguridad en el cual los despojan de sus pertenencias precisamente para que no ingresen ningún objeto prohibido. Hay seguridad de la Policía Nacional Civil y otro tipo de seguridad. En esta área también se está a la espera la prensa nacional e internacional de que inicie, como les contaba, esta conferencia que está organizada por el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López, quien se encuentra precisamente en toda la coordinación y logística de esta bienvenida al expresidente y también exconvicto Alfonso Portillo. Recordemos que el exmandatario está en Estados Unidos, bueno, viene de Estados Unidos, tras purgar una condena luego de haber confesado en la participación de actos de corrupción. Como ustedes observan, acá está la prensa a la espera de esa conferencia que ya hemos indicado que se estaría realizando a eso de las 8.30 de la noche luego de que el presidente llegue a Guatemala. Esto es todo por el momento, por una Guatemala en paz. Volvemos al estudio, Gladys Ramírez y Carolina Leveron. Gracias Gladys y pasando a otros temas.